Luchito Deje ya de velarse Con la balina O paula Que es mejor Luchito Te agarras a todas Y no dejes ni una Y te crees kawaii Siempre haces lo mismo Y más encima Te crees genial en los juegos Y con suerte juegas Candy Crush Que mierda El Luchito Deje tranquila la pala Oh si Porque no se coma la Tamara Oala Mikazu Que soy La que intento Y ninguna le afecto Jajaja 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 Jajaja